No, 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 la historia no se borra, porque si se borra la historia, yo vuelvo a cometer lo mismo, ¿no? Lo que hay que hacer, lo que hay que hacer es darle paz a la historia, darle paz a la historia. Y nuestra historia, toda historia es útil para seguir construyendo la historia. Entonces, no hay nadie que sobre, no hay nadie que sobre, somos todos completamente útiles. Lo más importante es la disposición y el buen corazón, el buen corazón. Estoy agradeciéndole a las comunidades de oración, porque eso fue lo que pasó en la casa que se llama, ¿cómo? ¿Qué estaban pasando ahí? Usted conoce su historia, ¿no? En aquella noche, ¿qué estaba pasando? ¿Estaban qué? ¿Clamando qué? Estaban clamando el Espíritu Santo. Pues nosotros tenemos que volver con esa historia, con la historia de los 50, a construir los próximos 50 años. Pero ninguno de ustedes, aquí en Chile, ¿quién jubila a los 60? Las mujeres. ¿Y los 65? Yo digo, pienso en esto, tan tan mala la jubilación, ¿para qué jubilarse? Entonces, bajo esa misma lógica, entiendo una cosa, en la renovación, nadie tiene jubilación. ¡Ven! 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 Ahora que estamos en el cambio, esto ya me sale lo de servidor, ¿no? Ahora que estamos en el tiempo de cambio, no dicen ni miento, estos que están pensando irse para la casa porque se les acaba el periodo, les digo que no, no lo pueden hacer. Prohibido. Prohibido. Los que ya están sacando ahí cuentas buenas, ¿no es cierto? Voy a poder hacer más cosas, voy a poder... No. Los necesitamos. Los necesitamos. Los necesitamos. Somos pocos. Somos pocos. Ha pasado pandemia, la mayoría de nuestra corriente de gracia es gente mayor. Y si nosotros no hacemos algo por lo que viene, créame que el Espíritu Santo no desaparece. Pero nosotros podemos ir dejando fuerza. Ya en países han ido ocurriendo eso. Entonces, está claro que el Espíritu Santo tiene fuerza siempre, pero eso no quiere decir que si nosotros bajamos la guardia, nuestra corriente de gracia no lo recibe. Por lo tanto, somos todos útiles. Yo quiero decirles de verdad nuevamente, muchas gracias, hermanos. Muchas gracias. Yo no sé si ustedes, o yo tengo algún problema hoy día en mi cabeza, o no sé si ustedes comparten conmigo también la experiencia de la maravilla que es estar este fin de semana en este lugar. Este es un milagro del Señor, porque podríamos estar en otro lugar, pero estamos aquí para escuchar al Señor, para obrar según su voluntad. Yo miraba ayer a los samaritanos, mis hermanos jóvenes. Yo partí y fui también servidor nacional de los jóvenes. Sé la labor difícil que es entendernos entre jóvenes y adultos. Pero tenemos algo en común. De esa parte no voy a hablar, porque ahí sí que yo lloro. No, ¿por qué? Lo pasé tan bien. Pero bueno, gracias, Señor. La esperanza. Pero yo veía ayer a los jóvenes, sobre todo aquellos que tienen su primera vez de experiencia, incluso de servir. Y es por ellos que tenemos que construir estos 50 años nuevos. ¡Bravo! Si no lo hacemos, permítame decirles una palabra muy coloquial. Estamos fritos. Escúcheme. Aquí empiezo a hablar de 50 años para adelante. Si no lo hacemos, vamos a desaparecer. ¿Ustedes han escuchado los resúmenes de comunidades post-pandemia en las diócesis? En la mayoría desapareció casi el 50% de las comunidades post-pandemia. Sé que estamos en un momento de crisis social, lo tengo clarísimo. Sé que hoy no es tan fácil como antes. Sé que además, en Chile, recuerde que antes de pandemia, entre antes del estallido social, tuvimos una gran crisis a nivel del que no está fácil la cosa. La gente no está como tan abierta a la iglesia, pero nosotros podemos abrir los corazones porque nosotros llevamos a Pentecostés, al resucitar. Y eso, usted lo sabe, cuando el Señor toca, toca, aunque usted se resiste. Por lo tanto, tenemos que... Pero yo se los pido de todo corazón en el día de hoy, hermanos, si hay una tarea ardua, difícil, compleja, porque ellos no lo están pasando bien. Los jóvenes no lo están pasando bien. Yo trabajo con muchos jóvenes, atiendo a muchos jóvenes, y lo único que quieren es morir. Cuando se terminan la carrera y se reciben, no quieren ser adultos, porque tienen mala experiencia de ser adultos. Eso no corresponde a nosotros. Tienen una mala experiencia de crecer. Porque mucho tiempo en la renovación también eran los amaritanos, como hoy. Pero necesitamos darle espacio. Pero espacios reales. No solo emocionales. De la emoción nos vive el hombre. Nos vive la emocionalidad, levantar las manos, sí, Señor. No, no, no. Yo le digo a la gente, no se casen enamorados, porque va a fallar. Claro, deje que baje la parte hormonal, y hay parte buena en la razón. Usted está entrando con los pies completitos a tomar una decisión. Yo quiero que usted de verdad mire para el lado y se dé cuenta que necesitamos jóvenes. Porque esa es la verdad. Y si hay algo que tenemos como misión en estos próximos... Sí, somos almas jóvenes, eso ya lo sé, ya lo sé. Somos de almas jóvenes, sí, también. Pero además nos faltan jóvenes. Ya llegarán. Pero miren, más, más, y esto es muy importante, más que jóvenes para la renovación, necesitamos ayudar al Espíritu Santo, a Jesús, a ir por esos hijos que están sufriendo. No puede ser que, según la OCDE, seamos el país de Sudamérica con más suicidios juveniles, con más depresión y con el trastorno ansioso después de la pandemia, somos los número uno. Necesitamos, entonces, ir por esta población, por decirlo de alguna manera, joven, para poder abrirles las puertas. Porque, miren, nosotros vamos pasando y necesitamos ir sembrando. Si nosotros, como en los bosques, yo que soy más del sur, solo talan y no se resiembra, en algún momento ya no hay nada que talar. Nosotros necesitamos sembrar de verdad. Yo no sé cómo lo van a hacer, pero yo le pido sobre todo a los nuevos encargados de esos sanos que ya están aquí y a los que están en las ternas, que uno de sus planes de ahora, del 2023, ya, ya, porque no hay tiempo, sea el trabajo con los jóvenes. Por favor, se les pido. Y el trabajo con los jóvenes y se ha hecho un trabajo maravilloso, maravilloso. Hay diócesis que han entendido y han podido hacerlo muy bien. Hay diócesis que de la nada se han ido levantando. Pero necesitamos más, fuertemente más. Pero miren, te voy a dar un dato. Yo siempre enseño que una cosa, que una de las grandes heridas de nosotros, de nuestros padres, es no haber sido contenidos. La falta de contención es importante. No la falta de consejo, porque nuestros papás nos dan muchos consejos, nosotros damos muchos consejos. Pero a veces los consejos no son tan buenos, más que la experiencia de la contención. Y la contención tiene un contenido, un elemento importante. Es, después de escuchar el problema, es preguntar, ¿y entonces, cómo te ayudo? ¿Me entienden? Esa es la pregunta, no como yo quiero ayudarte. Es cómo te ayudo. Cuando ve, llega el niño de la universidad, del colegio, entonces llega llorando porque ha terminado con la polola. Y la mamá le dice, no te preocupes, estás recién comenzando, ya va a venir otra persona, no te preocupes. O mi amiga tanto también, su hijo termina con la polola y estuvo llorando. Eso es lo peor que podemos hacer. Eso no se llama nada. Eso se llama tontero. Por no decir otra cosa. ¿Qué es tontero? Es decirle, hijo, y por mientras que estás en medio de este dolor, ¿te parece comer un helado? ¿Cómo te acompaño? ¿Cómo te acompaño? Muchas veces nosotros mismos no necesitamos un consejo. Necesitamos un cómo te acompaño. Porque quizás uno, en nuestros propios ensayos, en nuestros propios análisis, ya sabe cómo salir adelante. Pero necesita compañía. Y entonces la pregunta es, para los jóvenes, ustedes adultos, es, ¿cómo los ayudo? No ir con lo de nosotros. Porque lo de nosotros va a estar tenido por generaciones, cultura. Pero son ellos los que saben cómo pueden llegar a sus colegas jóvenes. ¿Amén? ¡Amén! ¿Cómo vamos? ¡Bien! Bien, estoy pasado la hora seguramente. ¡Basta, basta! Me imagino que ahí está un poco aburrido. ¡No! Fomeki. ¡No! Bien, bien. Tenemos, en el año 2019, el Papa se reúne con la renovación carismática en el Salón de Pablo VI para celebrar Pentecostés. Y ahí fue lanzado CARIS, Servicio Internacional, como se los decía delante, de la Renovación Carismática Católica. Y en ese momento, en el momento de Pentecostés, el Papa nos pidió...